Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2023 se presentarán en el Parlamento de Cataluña y nuestra voluntad no es solo que se presenten, sino garantizar que sean aprobados. En este sentido, estamos llevando a cabo conversaciones y negociaciones con varios grupos parlamentarios y especialmente relevantes con los grupos parlamentarios que habían estado participando de la elaboración de los presupuestos cuando formaban parte del Gobierno de Cataluña hasta hace un mes. En este sentido, Junts per Cataluña decidió abandonar el Gobierno. Ahora sería incomprensible que abandonaran a la ciudadanía y, por lo tanto, nuestra prioridad es que aquellos que han estado trabajando en los presupuestos culminen su trabajo, no dejamos el trabajo medio hacer y también los puedan aprobar en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno de Cataluña está decidido que se aprueben los presupuestos y, por lo tanto, en este sentido vamos a trabajar con todas las herramientas para hacer lo posible. En tot cas, poden fer-se moltes valoracions i cadascú en farà les que corresponen i, en fet, és una enquesta, una enquesta feta per part del Centre d'Estudis d'Opinió des del màxim rigor i que sempre hem de tenir molt present. En tot cas, la meva valoració és que es dibuixa clarament que a Catalunya hi ha dos models de lideratge possible del país. Un model que és, en aquest cas, el que capçalaria el Partit Socialista, que té una visió molt més lligada a la subordinació de Catalunya respecte de l'Estat, i un model, en aquest cas, el d'Esquerra Republicana, independentista, progressista, d'Esquerra Republicana. I, per tant, la tria és entre aquests dos models en l'àmbit del lideratge i, per tant, el meu compromís és que, com a president de la Generalitat, seguirem treballant per millorar la confiança dels ciutadans.